¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal? ¿Cuál es el tema del respaldo de la grupal?